¡Aplausos! ¡Aplausos! Alabado sea el Señor Dios de Israel, quien ha escogido a mi hijo Salomón como rey, mientras yo aún vivo para presenciarlo. ¡Ja! Quisiera haberle visto la cara a Donías cuando se dio cuenta de que Salomón es el rey oficialmente. ¡Construcción del templo! ¡Aquí vamos! ¡Que viva el rey Salomón! ¡Su carril libro! ¡Chicos! ¡Estamos adelantándonos en el tiempo! ¡Aaah!